¡Gracias! Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Rene, 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 wey Wey, wey Rene, 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 wey Wey, wey Voy a escribir con nubes tu nombre Y voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Y quiero escuchar más palabras de amor Rene, 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 wey Wey, wey Rene, 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 wey Wey, wey Rene, 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 wey Wey, wey Rene, 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 wey Wey ¡Gracias! ¡Gracias!